Hace unas semanas el actor Arturo Peniche fue entrevistado por un programa de televisión durante una entrega de reconocimientos y ahí mencionó en tono de broma que la hermosa cantante Thalía presumía de un supuesto mal aliento, esto, porque cuando grababan telenovelas, ella era fanática de los mariscos con ajo y llegaba al foro de Televisa con dicho olor. Semanas después, en el programa El Minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, aclaró dicha situación al señalar que se trató de una broma entre jóvenes que se prestó a una mala interpretación. El programa más longevo de espectáculos en México, Ventaneando, aprovechó la polémica generada por estas declaraciones y en otra reciente gala de premios encontró al también actor Rodrigo Vidal, quien fue pareja de Thalía en los años 90. En entrevista para el programa de Patty Chapoy, el actor fue cuestionado sobre este supuesto defecto que tenía la intérprete de Arrasando. En forma de broma, el galán de telenovelas mencionó que Thalía tenía un posible olor a ajo que pasaba desapercibido para quienes eran importantes para ella. Pues sí es probable con los que no le importaban pues no importaba el olor a ajo, pero aquellos que si le importábamos olía mira, puras maravillas. A pesar de las constantes preguntas de la reportera de TV Azteca, el actor habló en un tono un poco más serio y de forma educada respondió que Ando se acuerda de que Thalía tuviese el famoso mal olor de boca, también conocido como halitosis. Con un ataque de risa nerviosa, Rodrigo Vidal terminó el tema asegurando que los caballeros no tienen memoria, dejando en claro que el cariño y respeto hacia su expareja está por encima de todo. Un caballero no tiene memoria, no tengo, no sé nada. Pero sí respondo dónde quedaría la caballerosidad. Rodrigo Vidal se mantiene dentro de la industria de los espectáculos con su obra Capricho, la cual ha sido muy bien recibida por los mexicanos. Información de El Debate, TV Notas y Ventaneando Fotos de Instagram y Youtube Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments